hola mis chicas y mis chicos cómo están espero que estén ustedes muy bien en algunos comentarios me pidieron la receta del chocoflan y la verdad es que no se las había grabado así como tal en esta ocasión está la receta en mi canal pero la verdad es que no la encontré así que miren yo le grabé a mi esposo este pedacito porque él hizo uno allá en donde está y ven que brenda apenas vendió uno así que grabamos un poquito de esa receta para podérsela enviar y como todavía tenía yo guardado los clips pues se las voy a pasar miren para el pan tenemos esta cajita que viene el pan de chocolate y yo solamente voy a ocupar la mitad esta trae 432 gramos y solamente vamos a ocupar la mitad porque si no el pan va a quedar así grandote y solamente necesitamos lo de la mitad para que quede un poquito más pequeño ahí es solamente empezar a seguir las instrucciones que tiene en la parte de atrás ahí dice que vamos a ocupar tres huevos si es que se fuera a hacer toda la cantidad pero como solamente vamos a ocupar la mitad pues vamos a ocupar dos huevos pequeños vamos a ocupar aceite y agua aquí en la pantalla les voy a dejar los ingredientes las cantidades para que no se me vayan perdiendo como era para mi esposo brenda solamente lo fue haciendo así como que sin medir tanto las cantidades pero quedó muy bien yo sí les recomiendo que si no lo han hecho pues que si vayan siguiendo las instrucciones para que no se pierdan y les salga bien pero bueno aquí brenda le midió más o menos la mitad de la bolsita del pan de chocolate que es lo que vamos a preparar ahorita y ahí le va a ir agregando los demás ingredientes se los voy a ir poniendo aquí en la pantalla como les digo para que no se vayan perdiendo de todos modos como les digo también pueden ir siguiendo los ingredientes o las instrucciones que tiene la cajita ahí le va a agregar las dos piezas de huevo el agua y también el aceite ustedes pueden ponerle leche en lugar de agua si es que gustan pero si utilizan esta marca que yo utilicé de harina tres estrellas pues ahí dice que se puede ocupar agua nosotros hemos ocupado agua y créanme que queda igual de rico que si le pusieran la leche también ya va a ponerle la el aceite y ahorita lo va a llevar a que se incorpore todo con la batidora no va a ser necesario prender el horno porque lo vamos a preparar a baño maría es bien fácil también así ya tenemos una olla esta debe de tener tapa ya le pusimos también hay una rejita y un poco de agua para que se vaya cociendo con el vaporcito debe de tener una tapa que le embone bien y ya en el vaso de la licuadora vamos a poner la lechera la leche clavel cinco piezas de huevo y si tienen también un chorrito de vainilla les digo que es bien sencillo de preparar en sí lo que tarda un poquito más es cuando se cuece pero la verdad es que queda bien rico bien sabroso y si de preferencia hay que dejarlo en el refrigerador una noche o un rato por decirlo para que ya no tenga el aroma a huevo porque si se le quita si se deja en el refrigerador ahora ya que tengamos esto listo necesitamos también caramelo pueden prepararlo con el azúcar comprar los caramelitos estos o en dado caso pueden ocupar jarabe de maple mi esposo lo hizo con jarabe de maple y le quedó muy bien también funciona muy bien el chiste es que se pueda despegar el flan del molde y no se pegue para que quede completito ya que el caramelo logró cubrir todo el molde vamos a empezar a poner la masa de chocolate ahora ya que tenemos esto también incorporado los de las leches vamos a necesitar un cucharoncito una cuchara o algo que les ayude a amortiguar el el golpe que caiga así de golpe en la masa de chocolate para que no quede todo revuelto y no vayamos a salir con que cuando se terminó de hornear esté todo batido el chiste es que cuando destapemos nuestro molde la masa de chocolate o el pan de chocolate quede en la parte de arriba y lo del flan quede en la parte de abajo que es a lo contrario de lo que ahorita lo estamos poniendo no me pregunten cómo es que sucede simplemente pues sucede ahorita lo que vamos a hacer es poner la leche pero sí ayudándonos de un cucharoncito para amortiguar un poquito el chorrito de la leche y no quede todo batido y todo revuelto no me pregunten Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así que se pone un papel aluminio y ahora sí llevamos directo a la olla. Ya está prendida la olla, ya empezó a hervir, se dan cuenta y ahorita va para adentro. Lo vamos a dejar ahí aproximadamente una hora, todo depende de la flama, debe de estar un poco baja, no tan alta. Y lo vamos a revisar en una hora más o menos, vamos a meterle un palillo. Si vemos que este ya sale limpio, es que ya está y si vemos que todavía tiene restos de flan o de pan de chocolate, pues es que todavía le falta otro poquito. Tendrían que volverlo a tapar y dejarlo otros minutos. En este caso el palillo ya salió limpio, eso quiere decir que esto ya está listo. Así que lo vamos a sacar, lo vamos a dejar enfriar para poder desmoldarlo. Eso sí es importante dejarlo enfriar un poco, porque si lo sacamos caliente, pues lo que va a pasar es que se va a deshacer el flan o va a salir en pedazos. Así que sí, hay que dejarlo enfriar un buen rato. Esta receta fue como un poco de improviso, así que espero y les guste o más que nada que les sirva. Ahora, pueden acompañarlo con un cafecito, con un atolito, no sé, cualquier cosa o simplemente comerlo así solito. Vean qué bonito quedó, yo digo que quedó perfecto. Ahí díganme ustedes, este fue el que Brenda vendió y de verdad que quedó bien bonito y bien sabroso. Bueno, no lo probamos, pero se ve bien rico. Aquí ya lo dejamos enfriar un buen rato. Bueno, ustedes deben de tocar el molde, si este ya está un poquitito tibio, ya casi casi llegándole a frío, pueden desmoldar. Ella está ayudándose un poquito del cuchillo para meterlo en las orillas para que se pueda desmoldar más rápido. Y tratando de evitar que se nos vaya a deshacer el flan. Ahora sí, llegó el momento, vamos a darle la vuelta y ahí está. Bien bonito que quedó. Ya aquí lo que va a hacer es acomodarlo en el molde en el que, pues sí, en las charolitas estas en las que se venden. Para que ya quede ahí bien bonito. Y bueno chicas y chicos, espero que les haya gustado el video, que les sirva, que puedan prepararlo. Muchísimas gracias y nos vemos para un siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.